Saludos a todos y gracias por estar con nosotros otra vez nuestros videos. Bienvenidos a nuestro con Gabriel Río, el canal de YouTube. Óigame bien, miren. The Talking Tom me ven usando Real Life Gaming USA porque eso está hablando, dice Ben's a Beat for Idiot. Ese dice porque está muletando Jack y M. Entonces cuando U como un S personal mira el video, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Gracias por ver el video! Mira, este, 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 mira, ya, 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 esta es serio, esta es serio, señores, vamos a ver de nuevo The Big 4 Idiots, vamos a ver, vamos de nuevo el video, vamos a ver de nuevo. Que bueno gente, ajajajajaaja, now you maybe really mad, well you really ywhich y bueno no puedes ser el Biffin Didi vamos a ver otro video vete mira juguéAC Súbete pa'l carajo Mira Súbete pa'l carajo Súbete pa'l carajo Súbete pa'l carajo Mira, ya, ya, ya Esto es serio, esto es serio Bueno, terminamos el show de Gabriel Río En la gran final Bueno, terminamos Mi nombre es Gabriel Despedidos Suscríbete a nuestro canal de YouTube Bye Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video